Bueno, pues muy buenas tardes, noches ya casi. Bueno, estos son los mellizos, ¿vale? Todo esto son mellizos. Y todos estos también. Las mellizas van a estabular, las de uno va afuera. Aquí los veis. Están en tandas de 80 ovejas, 160 cordelos aproximadamente. Sus bebidas, su agua, sus piedras de sal. Ya se han comido su comida. Y, bueno, quiero que los veáis. Están preciosos. Y estos ya están vacunados de pulmonía. Para que no les entre constipado. Que a partir de ahora, en febrero y marzo, los calores son malos. Y además que va muy bien. ¿Sabes? ¡Shh! Bueno. Las tierras de sal. Que no les falte a ellos nunca. Y ya está. Otro bebedero, compartido. Grande. Y ahí está ese buscando su madre. Ella vio con ella. Y ya está. Ya quedan muy poquitas por parís. Las puertas de Terengoto Atas para que no... Para que no abran si no se les son nunca acá. No ha salido uno con la cara negra. Con la mitad de la cara negra. ¿Sabes? con un antojo ¿Veis? La mitad de la vida y la mitad de la vida La mitad de la vida La mitad de la vida Bueno ¿Veis? Aquí están las mellizas Todas Se ayudan para adelante Ya están preparados Leni y la paja para mañana Esto es lo que se come en ellas más su pieza Más su pieza Eno Paja Este año os tocará Bueno, aquí tenemos las más recentinas las últimas Casi las últimas Siempre echan paja las jodias O la boca Es el foco que ponemos aquí por la noche Ahí hay otro foco Le damos vueltas Le damos vueltas por la mañana por la tarde a todas horas Le he dado una vuelta porque que malo hay cosas que tratar de ¿Vale? Y ya Y ya Vamos a entrar aquí las de día a día Está navegada Está navegada Es como un corral Es como un corral Y ya está Estos son los más pequeñines Estos tienen días Un día a dos Son de ayer Las juntamos Las de ayer Las de ayer 3, 6, 7, 8, 2 Voy a quedar muy pocas Están poniendo todos los días 20 o 25 Estas son de hoy Quiero haber quedado ya preparados para esta noche Apartar las otras Y ya está Y aquí lo único que contamos es el día a día nada más Nada más Esta no le quiere Esta tampoco Se ha hijado Se ha hijado Esta ha parido y ya le quiere Estos son mellizos Y estos dos son mellizos Y las que paran esta noche En fin Bueno Pues nada Esto es lo que hay Y vamos a ver si Recogemos Y vamos a verlo un ratito ¿No? Yo creo que ya está bien Bueno Pues ya está Ahí tenemos un perrito Ya estamos recogiendo cantillas también Y ya mismo empezamos a apartar los gestos Que entra a comer pienso Y las matras al campo Y ya No van a hacer ni un mes aquí excepto la Y ya A comer Al campo Y a dormir Pues bueno Y ya veremos a ver Como se presenta el tiempo Se hace mucho lluvia Lo que sea Entran dentro Y si no Pues Duermen fuera Bueno Pues nada Un saludo Desde aquí Desde esta galadería Un fuerte abrazo Y que tengáis una buenísima tarde Y ya está Ya está Y ya está Y ya está